Todos los que amamos al fútbol esperábamos al 22 de mayo como el día en el que se daría un golpe en la mesa y quienes toman las decisiones en el fútbol mexicano tomarían las necesarias para revertir el enorme fracaso que no olvidamos y que vivimos en Qatar. Pero otra vez nos quedamos esperando. Otra vez nos dieron muy poco. Nos entusiasmaba pensar en el regreso del ascenso y el descenso, en cambios en el sistema de competencia o qué tal en la eliminación de la multipropiedad qué tanto daño le ha hecho al fútbol mexicano para beneficiar a muy pocos. Pero sobre todo esperábamos que se dieran acciones para fomentar a los deportistas mexicanos reduciendo el número de extranjeros en los equipos y el anuncio de acciones para impulsar a las nuevas generaciones. Lo cual, si bien hubiera sido muy tarde ya para el Mundial que tenemos en casa en dos años, nos hubiera dado esperanza de un futuro tricolor que verdaderamente diera los resultados que nos merecemos como afición. Pero de nueva cuenta, insisto, nos quedamos en la rayita y con la sensación de que nos dieron muy poco, que no nos dieron casi nada. Hay nuevo equipo, eso sí, al frente de la Federación y a ellos hay que desearles todo el éxito con la convicción de que el deporte siempre, pero siempre privilegiará cualquier otro interés. Gracias.